Vamos a hacer una mezcla de las graminas, el trébol, el llantén, la chicoria, así para el pasto. El mejoramiento del pasto y de la genética de las vacas es la iniciativa de los ganaderos de la parroquia San Lucas. El sueño es contar con una empresa de lácteos. Si Dios nos permite quizás algún momento levantar la empresa de lácteos, sobre todo en estos sectores. Porque esta propiedad digamos está comprado en una sociedad, en familia. Ese es mi persona y más conocido como el zurdito. Ahorita le vamos a proceder a botar primero esta mezcla forrajera y luego le procedemos a botar el reygras encima de este. No, nada, ya se la... Y viene a la que manda le riego luego, pero esperamos que llueva y ya, se va a crecer nomás con la lluvia. Este se llama reygras, dos tipos de reygras de pisoteo y de corte, siempre se le mezcla. La ganadería, el campo, es su pasión. Un ejemplo que todo emprendimiento es posible. Tengo las pajuelas de Horting, Jersey, Brown Suisse y Girolandos. Dependiendo de pajuelas, hay pajuelas de 40, de 50 hasta 200 dólares. Depende de qué clase de toro, la raza y la genética sobre todo. Sí, tengo un banco de semilla. Tenemos una sociedad más clara de tanque que se compró entre algunos. Muchos amigos que les estoy inseminando tienen comprado las pajuelas, ellos mismos, sus propios toros para... De acuerdo a la genética que les gusta. A otros les gusta la Gers, la Holstein, la Brown Suisse. Entonces ellos compran las pajuelas de Holstein, Brown Suisse, así. Por ejemplo, a Lucho Tener le gusta solo Holstein, él tiene comprado las pajuelas solo Holstein. Don Miguel Tener igual, solo Holstein. Luis Eze, Güellas igual, Holstein. Yo soy aficionado a la Gers. Ya creo que está. ¿Cuál es la mejor? Digamos, el gusto de cada persona. Digamos, si a mí me gusta esa raza de ganado ya es... Si a mí me gusta la Gers porque es más fácil de manejar. ¿Cómo hacía? Digamos, este... Por la topografía del suelo que es muy pendiente acá en cambio yo. Y por eso me gusta porque son más fuertes, no son muy enfermosas. Si los ganados pequeños que tienen bastante grasa de leche, sobre todo para queso. Por eso me gusta la Gers. No comen mucho pero producen más grasa, más bastante, la leche más espesa. Por eso en cambio la Holstein es más volumen pero más agua la leche. Yo solo voy a aparejarles por ahí un poquito que me falta. Y hasta para irnos al siguiente lote. Gracias Andrés. Bueno, primero agradecerte y felicitar por venir al campo. Bueno, esta situación de mí yo inicié sobre todo a... Le da la importancia de cultivar el suelo porque han bajado las patizales de nuestros suelos. Nuestras tierras ya no producen pasto. Entonces es la forma de cómo oxigenar al suelo y producir sobre todo con bastante abono para que haya un buen forraje, para que nuestras vacas puedan producir mejor. Bueno, yo a mí me inició la basión desde... Hablemos desde niño. Nuestros padres, mis padres han sido ganaderos, igual mi madre, igual ganaderos. Y lo que realmente nació a hacer una ganadería fue cuando yo tuve 12 años. Ahí dije voy a hacer una ganadería con la siguiente razón. En ese tiempo en Loja se hacía las expoferias y cuando ahí yo salí llevado por mi padre, que le gustaba también la genética, no el ganado. Entonces me llevó ahí a unas expoferias y había animales que valían mucho dinero. Bueno, en ese tiempo era por sucres, ¿no? Querían como dos millones y nuestros animales, un ternero, pues que se vendía 80 mil sucres, 100 mil sucres ya. Entonces yo ahí dije, bueno, algún día tengo que iniciar a hacer esa ganadería, pues esa ganadería ha sido costosa, ¿no? Yo pensé así, que la... y total ha sido un trabajo genético. Ahí nació mi pasión, eso fue de 12 años. Y de ahí, después, cuando ya tuve los 23 años me casé, inmediatamente comencé a hacer ya lo que quise hacer. Y voy avanzando, o sea, la genética simplemente tiene un inicio, no tiene fin. Bueno, o sea, la carrera mía, como diríamos, como parte técnica, fui bachiller técnico agropecuario. Y aparte de eso, bueno, seguí algunas capacitaciones, aprobé como siete módulos, lo que es en ganadería de leche. Obviamente, o sea, la teoría es una parte, pero la parte ya de vivir aquí a veces comete muchos errores, ¿no? Y a veces la teoría no es todo, pero viviendo a veces ya se va complementando eso, ¿no? Lo importante a veces casi... casi a veces decepcionan también, ¿no? A veces... solo quiero decir, por ejemplo, hacer ganadería no es tampoco decir es tan fácil, ¿no? A veces hay difíciles de parto, sobre todo eso que me ha pasado, a veces he querido decepcionar, a veces decir, cuando una vaca no se puede, no puede parir, ¿no? Pero esas, algunas de esas anécdotas a veces sí, sí, casi que han querido hacer arrepentir a veces. La ganadería, he hecho desde la partida de ganadería, ganadería, le he hecho desde a partir de 2003 inicié lo que es un mejoramiento genético. Y juntamente con manejo de pachizales, sí, quizás soy uno de los primeros pioneros, diríamos, en hacer pastos. Diríamos así en San Lucas porque yo inicié haciendo a pico, entonces por eso lo sé que es tan difícil. Y en el 2014 pudimos hacer una gestión, el Ministerio de Agricultura nos dio esa máquina, justamente que estamos allá, la máquina que está allí. Sí, sí me da un orgullo de que ahora la juventud, la sociedad ha valorado y que estas máquinas sí son importantes para quizás bajar costos en precios, diríamos, optimizar recursos económicos. Buen espacio, muy joven, muy joven, diríamos, inicié la ganadería y de ahí ya salen mis igual, tanto Patricio. Todavía no, casi reciente hablemos, entre el 2015, por ahí más o menos aquí había vacas que producían 3 litros de leche, máxima tal vez 6 litros quedaban en este sector. Casi no había vacas, pero ahora tenemos ya vacas a promedio que están dando hasta 15, 18, 20 litros están ya, algunos ganaderos también están con eso. Entonces ha subido la producción, pero tenemos que trabajar más y entonces eso me aseguro que de aquí a partir de algunos años que sí podemos estar haciendo aquí. En lo que estoy hablando ya, lo que es la empresa Latias. Sí, en el sueño futuro, sí, 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 si Dios nos da la vida, esperemos que dé salud. Aquí nosotros le teníamos, antiguamente le tenían nombre de Cachapamba, hoy nosotros le estamos viendo poniendo un nombre bonito porque tenemos el bosque, todo eso, la azucena. La vialidad, sobre todo para producción, es fundamental, sí es fundamental. Con tema invernal que no se ha avanzado, a pesar que yo mismo también estuve igual en el gobierno parroquial, se ha hecho lo que se puede, pero falta mucho. Como hay altísima vialidad, entonces hay que seguir trabajando sobre toda la vialidad. ¿Ya no le gustó la política? La política, no diríamos que me ha gustado, casi no haya sido política, población, quizás se me ha dicho que debía participar, participé, no la pensé llegar, pero la llegué, agradecido con mi pueblo, que me da el respaldo. Ha sido un aprendizaje más, ha sido una universidad de la vida para mí, que me siento conforme y alegre de haber estado ahí y haber aprendido mucho. ¿Se retira? Sí, obviamente ya dejé a mi alterna y como es, como la ley y la norma dicen, hay que dejar un 25%, pues si yo no tengo las ambiciones, uno hay que dejar. Ya sé que también vengan otras personas, igual sobre todo el terrestre, yo ya estoy más libre, ahorita estoy netamente aquí en el campo, como voy trabajando de nuevo. El campo al que le gusta, sobre todo a mí, que me ha gustado, es mi pasión, es la única. Eso me gusta, donde me siento con confort, me siento contento y esa es mi pasión.